Vamos con Julio Vitovelo, decíamos el Secretario General de la Presidencia, que está hablando. Vamos. La Cámara Electoral ha votado al 74% del padrón, pero todavía hay escuelas a lo largo y a lo ancho del país donde los ciudadanos y las ciudadanas están emitiendo su voto, con lo cual ese porcentaje se puede ver elevado. Quisiera agradecer a las distintas personas que hacen posible la realización de este comicio, destacando que no es sólo el día de hoy en el que trabajan, sino que hace varios meses que hay muchas personas involucradas y muchas instituciones y organismos involucrados en el desarrollo de este comicio. En primer lugar, quiero destacar al doctor Marcos Schiavi, que está a cargo de la Dirección Nacional Electoral y que es para mí la persona que realmente coordina todo el operativo con todas las personas que participan, con todas las instituciones y con los distintos organismos. Es una tarea realmente fundamental la que él realiza. Asimismo, aquí está Vanessa Piercigorgi, que siempre su apellido es un poco difícil de pronunciar, pero a cargo del Correo Argentino, que también a lo largo y a lo ancho del país realizan una tarea, pero muy, muy importante. Y en el nombre de ellos dos quisiera también felicitar a los trabajadores y a las trabajadoras de la Dirección Nacional Electoral y del Correo Argentino. Por supuesto también al Comando Electoral, que está compuesto por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas de Seguridad, que realizan una tarea tanto de custodia de los lugares de votación como de custodia y traslado de las urnas, sobre todo en el tema de traslado de las urnas en los confines del país, donde en muchos lugares se tienen que trasladar con mulas, que lleva varios días el traslado de las urnas, que esto no es muy conocido, pero que es una tarea fundamental. Desde ya a la Cámara Nacional Electoral, que es la gran controladora de todo el proceso, y a todos los jueces federales con competencia electoral de todo el país. Por supuesto, a los ciudadanos, más de 100.000 ciudadanos y ciudadanas que fueron designados presidentes y presidentas de mesa y que asumieron esa carga cívica y que hacen, obviamente, un rol central en la elección. Desde ya también a los fiscales de las distintas fuerzas políticas, cuyo control hace a la transparencia de la elección y también es una tarea fundamental la que realizan. Y por supuesto, al pueblo argentino, que con este porcentaje de concurrencia ha demostrado una vez más su compromiso con el sistema democrático, sobre todo en este año que cumplimos 40 años de vigencia del sistema democrático, sabiendo todos lo que le ha costado al pueblo argentino llegar al sistema democrático. Y por eso sabemos que también la democracia puede estar en deuda con amplios sectores de la población, pero esa bronca o ese desánimo que puede generar a veces debe ser canalizado a través del sistema democrático, con más participación, con más compromiso. Y esto es lo que el pueblo argentino, una vez más demuestra y sabiendo que es el mejor sistema que se ha inventado para poder resolver nuestros conflictos, nuestras diferencias y poder entre todos construir una sociedad más justa. Respecto, también quisiera remarcar un tema que hace a la transparencia fundamental del sistema, que es que todos los apoderados y fiscales de las distintas fuerzas políticas tienen la trazabilidad de todos y cada uno de los telegramas, desde que el telegrama sale del lugar de votación hasta que llega aquí, y lo tienen en tiempo real. Eso no es hace poco tiempo que se logró y es absolutamente fundamental para la transparencia del sistema, por eso creo necesario destacar. Respecto a los resultados, que es lo que muchos están esperando, nosotros no queremos faltar a la verdad y dar un horario, porque estaríamos faltando a la verdad, reitero. Entonces, lo que queremos es ser serios, queremos ser responsables. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay 5 distritos, que son la Provincia de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Catamarca, la Provincia de Santa Cruz y la Provincia de Entre Ríos, que tienen simultaneidad de elecciones. Obviamente, en esos distritos, la carga va a ser más lenta. Ahora bien, esos distritos en su conjunto representan casi el 50% del padrón. Entonces, esto es para tener en cuenta. Nosotros, cuando tengamos resultados absolutamente consolidados y representativos de las distintas jurisdicciones, en forma inmediata la vamos a brindar. ¿Qué significa esto? Significa que sean resultados que sufran posteriormente la menor alteración posible y, a su vez, que sean representativos de las distintas jurisdicciones, que tengan cada jurisdicción una carga similar. No que haya jurisdicciones con una carga de un 80% y otras jurisdicciones con cargas del 20%, sino que sea bastante similar la carga de todas las jurisdicciones. Cuando nosotros tengamos eso, inmediatamente será transmitido a todos ustedes. Creemos que esperar un poco hace bien que le va a dar certeza, le va a dar confianza y le va a dar tranquilidad a la población. Y, a su vez, va a ser a la transparencia del sistema. Así que, más tarde, nos volvemos a ver. Buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias.